Hola África, bienvenida a Mew Magazine. Muchas gracias. Ya han pasado varias semanas, pero nos gustaría saber qué es lo que más te impactó cuando cogiste contacto con la realidad después de la Academia. Bueno, como te puedes imaginar, lo que más me impactó evidentemente fue todo lo del hate y todas estas cosas que habían pasado conmigo fuera de la Academia, todo lo que se había visto, todo lo que se había liado, lo del hashtag Otenosodio por todos los comentarios que tenía yo, eso fue básicamente lo que más me impactó, claro, porque no me lo esperaba yo ni ninguno de mis compañeros ni nadie realmente. Hace nada comentábamos con Alfonso que las redes sociales han traído algo muy positivo y es que han dado más visibilidad a artistas que quizá no tenían una discográfica y que plataformas como YouTube o redes sociales como Twitter han ofrecido esa puerta para que la gente conozca a gente nueva, pero que también hay una parte un poco negativa y le preguntábamos y te lo preguntamos a ti también si hay algo que se pueda hacer para que la gente entienda que las redes sociales no tienen que ser ese punto para lanzar todo el odio. A ver, yo creo realmente que la gente que se dedica a odiar por redes sociales es que no están pensando en ningún momento que detrás de ese perfil hay una persona que lo va a leer y que probablemente le haga daño. Y hay que ser una persona muy fuerte y tener las cosas muy claras y tener muy claro quién eres para que eso no te afecte, pero eso no le pasa a todo el mundo. Entonces, yo creo que no, es que nunca he entendido, a mí hay muchas cosas que no me gustan, pero yo no se las comento a nadie en sus fotos. Yo no voy a la foto de alguien a decir, es algo que no me entra en la cabeza. Realmente no sé cómo se puede cambiar eso porque creo que es un problema de la sociedad en general que es como mucho más profundo de esto de soltar lo primero que se te viene a la cabeza, aunque a veces ni siquiera lo pienses y hay gente que de verdad odia por odiar y no conoce para nada de lo que... O sea, no hablo en mi caso, hablo en general en las redes sociales, Twitter, Instagram, también que fue un sitio de fotografía, de amor, de belleza del mundo y de repente es como, madre mía, un montón de mensajes directos horribles y de comentarios incluso públicamente, porque claro, ya me parece, bueno, si le quieres mandar todo tu odio a una persona por un mensaje directo, pues mira, vale. Pero ya es que hasta los comentarios en plan, mira esta no sé qué y mencionas a tu amigo y se mete y es como, es muy loco. O sea, no puedo comprender cómo ha llegado a esta... Que sí, que tiene algo súper positivo lo que dices tú, genial, increíble. Yo conozco a gente que tiene... O sea, yo sigo a músicos, por ejemplo, que tienen mil seguidores. O sea, es que da igual de verdad la gente que te siga. Hay gente que hace cosas increíbles y las descubres un día en lo de explorar y todo esto es una pasada, pero tiene también muchas cosas negativas y es exactamente lo que dices tú, que no sé cómo se puede solucionar eso. Es como que una cosa del cambio de chip de la gente. Sí, obviamos esa parte. ¿Cómo viviste la confirmación de las firmas y cómo fue ese primer contacto con el público? Pues fue muy heavy, o sea, realmente, en general, desde que hemos salido, ir a las firmas y ver a toda esa gente que sabe quién eres, cosa que antes, evidentemente, no te pasaba. Y que está ahí por ti y que es como... O sea, es increíble. O sea, un apoyo alucinante y es como... Que te da como muchísima energía y muchísima motivación para seguir porque ahí es cuando te das cuenta de que hay gente que le interesa tu trabajo. Yo creo que eso es lo más importante. Cuando uno está en la academia, ¿es cuando quizá confirma al 100% que lo suyo es esto de la música? Yo creo que sí. Yo creo... Vamos, no creo que a ninguno de mis compañeros haya pasado que salir no, pues mira, es que yo quiero ser barrendero. No creo que les haya pasado eso, ¿sabes? Que lo mismo era su vocación desde pequeños, pero... Lo mismo. Lo de presentarse al casting de Tepos como que ya te van caminando. Pero sí, como el hecho de pensar, bueno, es que hay muchísima gente que se ha quedado fuera y que hemos hecho un casting de 16.000 personas. O sea, en el momento tú no te estás dando cuenta de eso, pero es muy heavy. Y ahí es el... Yo creo que a todos nos ha pasado y realmente todos soñábamos real con dedicarnos a esto algún día, pero en ese momento es cuando te das cuenta de que por algo ha pasado todo esto y tú tienes que seguir porque a alguien le ha gustado y es así. ¿Estás descubriendo desde que estás fuera de la academia cómo quieres sonar? Pues sí, la verdad es que sí. Lo estoy descubriendo, sí, porque yo realmente me gustan como muchas cosas y siempre pienso que no lo sé, pero luego oigo ciertas voces o oigo a una cantante femenina y digo, bueno, pues es que me encantaría hacer algo rollo así. Y ahí es cuando me di cuenta de que voy como así pillando un poquillo, que luego no sé en qué acabará todo, pero lo voy como descubriendo así, porque antes nunca en la vida me había planteado hacer algo yo, claro. Yo solo hacía covers de otra gente, literal. ¿Crees que en la música hay que arriesgar, hay que ser valiente? Sí, totalmente. Yo creo que es súper importante. Bueno, creo que en general en todo en la vida hay que arriesgar. A mí es que tampoco me gusta mucho pensar las cosas, también te digo. Yo soy muy loca y a mí, no sé, si me apetece hacer algo es que lo hago y muchas veces no lo pienso y luego lo mismo me arrepiento, pero da igual. A mí me flipa lo de arriesgarme y creo que te puede salir malo, te puede salir bien, pero es que si te sale bien te sale muy bien normalmente. Entonces es como yo, o sea, a tope con arriesgarse siempre. Cuando hemos hablado con otros artistas siempre nos comentan que cuando tienen el primer contacto con el mercado musical, de lo que se dan cuenta de primeras, es que hay que tener mucha paciencia y trabajar mucho. ¿Tú también has tenido esa percepción? Sí, yo cuando salí dije, bueno, ya vamos a empezar ya a trabajar, pero no. Lo primero porque no tenemos tiempo, evidentemente, y lo segundo porque todo va súper lento, es una realidad, o sea, yo pensaba que para nada era así, pero es como que dura años el proceso, ¿sabes? Y yo realmente nunca me lo había imaginado porque nunca había ni tenido una reunión con alguien ni habiendo una discográfica ni hablado con alguien, o sea, no sabía cómo funcionaba para nada este mundo y ahora me di cuenta de que todo lleva muchísimo tiempo, que también te digo que es mejor porque yo creo que si tienes paciencia y te tomas tu tiempo todo va a salir muchísimo mejor y en mi caso concretamente no pienso tener nada deprisa porque si hago algo, quiero hacer algo de lo que me siento orgullosa. Entonces, sí es verdad que claro, me he dado cuenta de que se necesita como muchísimo, muchísimo tiempo para todo. He flipado, pero es una realidad. ¿Cómo viviste la confirmación de la gira? Que siempre os decían que sí, no, que sí, no, que sí, no. A ver, es que lo de la gira era como todo el rato que sí, no, pero en el fondo nosotros y todo el mundo yo creo que lo sabía que, o sea, estábamos pensando, ¿cómo no? Es que estaban todo el rato. No, pero lo mismo, que nosotros pensamos incluso que nadie estaba viendo el programa, también te digo. Pero ya cuando fui a las firmas y todo, dije, toda esta gente querrá que nos cantara en algún momento, digo yo. Y claro, ahí fue cuando ya, que sí, no, dije, no, que sí, que seguro que sí. Y cuando van añadiendo ciudades estamos como, guau, o sea, el momento, es que aún no lo he pensado, eh, pero el momento en el que yo salga a un escenario y vea a toda esa gente, que no me puedo ni imaginar el espacio, simplemente el espacio, porque encima yo soy así, entonces me voy a sentir como una hormiguilla. Claro, me pongo a pensarlo y digo, vamos a ver, África, me daba, eh, cague el plato de Operación Triunfo, ¿qué voy a hacer cuando salga y vea a toda esa peña? Porque es que no puedo ni imaginármelo, realmente es un espacio tan grande, el de todos los sitios, que no me lo puedo imaginar. Y van añadiendo fechas y es como, what? O sea, es muy fuerte, es que en la vida, claro, en la vida ninguno, no se podríamos haber imaginado. ¿Cuántas horas vas a dormir la noche previa a que estrenéis en Madrid la gira? Si es que vas a dormir. Claro, es que esa es la pregunta, o sea, realmente, mis compañeros y yo, eh, ¿cuántas horas voy a dormir? Claro, es que hay como dos partes, puede ser que no duerma porque estoy muy nerviosa, que es algo que no me suele pasar, la verdad, o sea, lo de ponerme nerviosa sí, pero lo de no dormir, tengo suerte y no me pasa. Entonces, puede pasar eso o que esta gente quiera hacer una pregira, ¿eh? Y yo no me pueda negar, claro, porque ¿cómo voy a decir yo que no a salir de fiesta con estas personas que adoro? O sea, no puede ser. Entonces, puede ser esas dos partes, pero ojalá pueda dormir mucho porque es que si no, la mañana siguiente nadie va a cantar. Te imagínate, nos vamos a levantar todas afónicas. Fatal, fatal, ¿no? Tenemos que dormir. Qué irresponsable esto, de verdad. Y para terminar, ¿qué te ha dado la música? Pues mira, eh, es como... Desde pequeña siempre ha sido como esa cosa que tienes ahí en la cabeza de, pues que ojalá yo pudiese todas las mañanas levantarme y cantar. O sea, es como un sueño que toda la energía, o sea, se te olvida todo cuando estás cantando. Es como, de verdad, es que es inexplicable. O sea, es una sensación que, no sé, es que todo, es que todo. Es que no puedo vivir ni un segundo. O sea, yo, en cuanto me levanto por la mañana, lo primero que hago es poner música hasta que me acuesto, es que no puedo parar. Es un constante en mi vida, o sea, es como que define todo, te ayuda a todo, a transportarte, a... Es que es increíble, o sea, es alucinante. Entonces, no podría realmente ser feliz 100% si no fuese así. Pues te deseamos toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Gracias.